El presidente de la fundación La Casa del Artista, Roberto Vesutti, indicó que el gobierno nacional beneficia a los exponentes de la cultura y la población con sus políticas sociales. Un festival que ya viene dando mucho de qué hablar en los últimos años, donde podemos ver la presencia de innumerables artistas nacionales e internacionales, y donde una vez más el gobierno nacional dispone de los espacios públicos para convertirlos en espacios de encuentro familiar y de paz. En medio de las crisis siempre existirán los que, como dijimos al principio del programa, los que critiquemos, critiquemos y no aportemos. Siempre habrán los detractores, habrán las personas que estén de acuerdo. Yo particularmente pienso que más allá de la crisis económica que podamos estar viviendo en algún momento de nuestras vidas, y específicamente en Venezuela, jamás podrá ser desasistido ni el artista, ni el arte, ni la cultura. Asimismo, Vesutti expresó que independientemente de las ideologías, el gobierno nacional ha favorecido a todos los artistas del país, entre tanto aseveró que La Casa del Artista busca reivindicar a los exponentes culturales de la nación. Desde nuestra plataforma multimedia Alberto Martínez Beñomo, 30 Minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!